Antes de entrar con Alfredo Manríquez, a quien ya le damos la bienvenida, está con nosotros. Hola, hola. Muy bien, Alfredo. Vamos a ir nomás brevemente a una cápsula que nos preparó nuestra compañera Rocío Camacho, donde nos comparte las actividades culturales que hay en la semana aquí en el estado de Sonora, que se llama Fuga Pa' Dónde. El gas. ¡Ajua! ¡Puro Sonora! ¡Ja, ja, ja! ¡Beliquírate a ver si me sale! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo que no saben qué hacer en Sonora en los próximos días? Es un aguate en el fofo. ¡No, hombre! Te tocan unas cachetadas guajoloteras para que te alivianes. Voy a empezar comentándote que Andamios Teatro, todos los viernes y sábados del 14 al 29 de junio, ofrecerá la puesta en escena titulada Casandra por el mes del orgullo LGBTQ+. La obra es una analogía de la mujer trans y de la mujer migrante en el siglo XXI. Aquí vamos a ver todo un proyecto basada en la guerra de Troya, pero contemporaneizada. Los muchachos van a querer más chaca también para la noche. El 20 de junio hay Jueves de Plaza, aquí afuerita de Radio Sonora. Déjense caer y bailen con la música a cargo de los Vigson del Norte y de Julio Muñoz y su San José, para que lo baile alrededor de la unía. Este es un evento completamente familiar. ¡Ah, qué suave! ¡Qué suave! El 27 de junio se vivirá un retiro espiritual para Punta Chueca previo a su celebración de Año Nuevo a cargo de Exalife. Imagínate, carnal, muchos hippies gringos en una caravana, viajando hacia Punta Chueca en espera del Año Nuevo Seri. ¡No, hombre! Es que hay público pa' todo en este estado. La verdad, sí me parece una buena actividad para desconectarnos literalmente de todo. Estas son las actividades que hacer en Sonora. Yo soy Rocío Camacho y nos vemos en el próximo Fuga Pa' Onde. Y bueno, después de este Fuga Pa' Onde, agradecemos a nuestra compañera Rocío Camacho y ya está con nosotros Alfredo Mandríquez, que nos va a hablar del solesticio. Del solesticio. Del solesticio, solesticio. Creo que lo dijiste bien, porque significa el sol en estasis, el sol detenido, es el origen de la palabra, que nos va a tocar recibirlo en menos de un minuto aquí en Cabinalas. Justamente ahorita ya está, ya es el solsticio, la una con 50 minutos del día de hoy, 20 de junio. El sol se encuentra en su punto más al norte, lo más alto que lo vamos a ver en todo el año y de aquí en adelante se va a empezar a replegar hacia el sur hasta diciembre, que lo vamos a tener en el solsticio de invierno lo más al sur posible. Entonces, justo en este momento estamos recibiendo el punto más al norte del sol. Está justo en este instante encima del trópico de Cáncer en Durango. Es una zona donde a esta hora, al mediodía, no se proyectan sombras. Todo, si pones un palo vertical, no va a proyectar sombra ese palo, porque la luz del sol está cayendo de forma vertical completamente en esta zona de Durango. En el caso de las sombras de aquí, pues van a estar un poquito inclinadas, unos 6 grados. Pero eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. El día de hoy tenemos el día más largo de todo el año, el sol en su posición más al norte y a partir de aquí ya vamos a tener tres meses hasta que llegue el equinoccio de otoño, el 23 de septiembre. Ocurre una cosa bien interesante en este solsticio, porque ocurre cada año, alrededor de esta fecha, alrededor del 20, 21 o 22 de junio, se va recorriendo la fecha. Entonces, en el caso del día de hoy ocurre un dato muy interesante, porque a partir de aquí y cada cuatro años vamos a estar teniendo un solsticio cada vez más temprano. O sea, si el día de hoy, junio 20 del 2024, cayó a la 1.50, dentro de cuatro años, en el 2028 va a caer 45 minutos más temprano, a la 1.5. Y luego dentro de cuatro años va a caer 45 minutos más temprano, a las 12.30, 12.20 más o menos. Y así nos vamos a ir cada cuatro años hasta el año 2100. Cada vez va a ser más temprano la llegada del verano por minutos, cada cuatro años. Esto es un fenómeno que de hecho tiene que ver con asuntos del calendario. Ya vemos ahí que se tiene que poner el año bisiesto, se le tiene que añadir un día al año, etc. Entonces, este 2024 fue año bisiesto, tuvimos día 29 de febrero. Entonces, debido a esto, hay que estar ajustando el calendario cada tanto para que quede el solsticio justamente en estas fechas. O sea, si dejamos que el calendario se vaya, se van recorriendo las fechas y de repente vamos a estar celebrando el verano en diciembre, por ejemplo. Entonces, el solsticio a ser un fenómeno astronómico que tiene que ver con la posición del sol en el cielo, pues sirve para ajustar los calendarios justamente. Entonces, estamos en una situación muy interesante porque a partir de hoy, 2024, vamos a tener estos solsticios cada vez más temprano hasta que vamos a tenerlo casi a la medianoche del día 20 de junio, allá por el año 2100, cuando se va a resetear y vamos a volverlo a tener alrededor del día 22 de junio. Entonces, de aquí en adelante van a empezar a caer más o menos en estas fechas cada cuatro años. El próximo año va a ser alrededor del 21, más o menos, en promedio que hay alrededor de esto. Y justo por eso es que también, como el promedio, la fecha promedio es alrededor del 21 de junio, la UNESCO en 2019 conmemora el día 21 de junio, es decir, mañana viernes, el Día Internacional del Sol. Del Sol. Del Sol, justamente por el solsticio, porque este fenómeno donde vemos que el sol se mueve hacia el norte, las sombras caen de manera distinta, le comento a la gente que lo puede notar en sus casas. O sea, fíjense, hoy cómo es que está entrando la luz por la ventana, marquen, por decir algo, ahorita a las tres de la tarde, dónde está cayendo la luz del sol. Y fíjense, dentro de seis meses, en diciembre, más o menos, alrededor del 20, 22 de diciembre, dónde cae la luz del sol en sus casas a la misma hora, a las tres de la tarde. Entonces, vamos a ver que la luz entra de manera distinta. Esto es algo que se observó desde hace miles de años, pero que podemos hacer este mismo experimento, esta misma observación en casa, aquí directamente. Y esto es algo que sirve como para darnos cuenta de que es un fenómeno astronómico. O sea, tiene que ver con la posición del sol en el cielo. Entonces, debido a que no podemos mover la Tierra, no podemos ajustar la posición del sol nosotros, lo que tenemos que acomodar son los calendarios, de manera que siempre caiga más o menos en la misma fecha el solsticio. Por eso es que se agrega días, se quitan días, etcétera. Entonces, en esta ocasión, pues tenemos un solsticio muy temprano. Es el más temprano que no se veía desde el año, hace 228 años. Ahí echemosle cuentas, mil, ¿cuánto sería? Hace 200 años, estamos hablando de 1824. 1796, más o menos. Así alrededor, por allá a finales del siglo XVIII, más o menos. Casi llegando a 1800, pues. Por ahí, más o menos, que no se veía un solsticio tan temprano. Entonces, esto es muy interesante porque también nos toca recibir el otoño en el 23 de septiembre. Entonces, vamos a tener un verano un poquito más largo, unos cuantos días, dos días, un poquito más largo de lo que usualmente vamos a tener el verano, que es de tres meses. Entonces, esto es algo que en astronomía se nos hace bien curioso porque, pues, la Tierra pasa más tiempo recibiendo luz en el hemisferio norte que el hemisferio sur, cuando les toca el verano por allá. Entonces, ya es para cerrar, probablemente van a platicar de él. No, no, todavía tienes tiempo. Ok. Pues, me gustaría comentar también para quienes estén interesados en este fenómeno, pues, el hecho de que estamos iniciando el verano hoy, no sé si a ti te habrá tocado por ahí, que es una idea muy común, que sabemos que la órbita de la Tierra no es perfectamente circular. Hay veces que la Tierra está más cercana al Sol, hay veces que la Tierra está más lejana al Sol. Uno puede llegar a concluir que el verano, la temporada de más calor, pues, sería, pues, como por sentido común, cuando la Tierra está más cerca del Sol. Resulta ser que eso no es el caso. En estas fechas, cuando tenemos el verano en el hemisferio norte, la Tierra se encuentra en su posición más alejada del Sol. De hecho, se mueve más lenta la Tierra en estos días. O sea, por eso es que vamos a tener más días de verano, porque la Tierra va a estar dando más vueltas para tratar de recorrer la distancia de aquí hasta que llegue al equinoccio de otoño. Entonces, en realidad estamos en el punto más lejos del Sol. Lo que hace que se sienta tanto calor es la cantidad de luz que nos llega al hemisferio norte, que tiene que ver con el eje de inclinación de la Tierra. O sea, la Tierra no se mueve de manera perpendicular a 90 grados respecto de su órbita. Sino que está inclinado a su eje 23 grados. De ahí que el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio estén a 23 grados latitud norte y latitud sur, respectivamente. Entonces, cuando el eje de rotación de la Tierra está mirando en el polo norte, digamos, hacia el Sol, pues le llega más luz al hemisferio norte. Y es cuando tenemos verano. Y cuando está mirando hacia el otro lado, lejos del Sol, pues es cuando nos toca el invierno, porque no nos llega tanta luz. Entonces, esta inclinación del eje de rotación es lo que en realidad, pues, causa las estaciones. No es la distancia al Sol, que es una idea, pues, una hipótesis que podemos tener, pero que se puede probar que, pues, no es así. Alfredo, ¿vas a estar platicando ahora de esto en el observatorio? Sí, justamente el día de hoy y mañana vamos a estar celebrando el Día del Sol, que, pues, aquí más bien no es esconderse por tanto color, pero justamente de esto y más vamos a estar platicando ahí en el observatorio. Si nos quieren acompañar, con muchísimo gusto, si no en redes, ahí estoy como arrobaastroalfredo, con muchísimo gusto en redes para, pues, recibir preguntas, comentarios de todo esto. Los horarios, Alfredo, del observatorio y los días que están en redes. Sí, tenemos apertura en el observatorio los días jueves y viernes, público en general con observación nocturna, a partir de las 6 de la tarde. Tenemos días largos, así que vamos a estar viendo el Sol todavía. Vamos a iniciar con una observación solar de 6 a 7. A las 7 y media empezamos la observación nocturna con la Luna, el que hoy también va a estar presente. Coincide este solsticio con la Luna llena, que es el sábado. Entonces vamos a tener ahí fenómenos astronómicos interesantes. Y el sábado justamente vamos a estar haciendo observación solar toda la mañana. Muy bien. Pues bueno, Alfredo, te agradezco que has estado con nosotros. Y bueno, pues, nos despedimos de una vez. Vale. Bueno, nosotros nos vamos.